Dame tu voz, dame tu aliento, como mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos que me sentí, dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento, como mi tiempo es para ti Dame tu vida, que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu voz, dame tu voz, dame tu voz